Sabroso, llama a tu primo, llama a tu vecino, estoy en vivo, caliente, 104.1 FM, esperando a Cristian Rojas, esperando a Franklin Núñez y esperando a Daniel Araújo. ¡Llegó Franklin Digo, llegó Cristian! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Ya llegó Cristian Rojas, llegó Franklin Núñez, solo falta Daniel Araújo. ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a presentar su tierra! ¡Estamos en todas partes! ¡Vamos abriendo caminos orgullosos de la herencia y también de ser latino! ¡Impacto deportivo por caliente, 104.1 FM, 31 años de historia en la radio deportiva del país! ¡Nunca lo olvides, la experiencia no se improvisa! ¡Sabor latín! Si ves a un aguilucho, dile, fue el Lisey que ganó. Si ves a un fanático del escogido, dile, fue el Lisey que ganó. Si ves a un fanático de los gigantes del Cibao, dile, fue el Lisey que ganó. Si ves a un fanático de las estrellas orientales, dile, fue el Lisey que ganó. Y si ves a un fanático de los toros del este, dile que fue el Lisey que ganó. ¡Sabroso! ¡Impacto deportivo! ¡Impacto deportivo! ¡Impacto deportivo! ¡Impacto deportivo! ¡Qué alegría! Regresó el portal de béisbol de los dominicanos. ¡Impacto deportivo! ¡Impacto deportivo! ¡RD.com! ¡Lo mejor de las grandes ligas! ¡Series del Caribe! ¡Lidón! ¡Clásico Mundial! ¡Estadísticas! ¡Reportajes! ¡Y entrevistas! ¡Ponlo en tu lista de favoritos! El portal de béisbol de los dominicanos ImpactoDeportivoRD.com Señores, quítense del medio Quítense del medio porque llegó Está en el aire Impacto Deportivo Se abren los micrófonos Para Cristian Rogan Para Franklin Duñez Para Daniel Araujo Para George Daniel Abreu Kevin Ozuna Penny Paz Y Diego Campos Desde ahora se vive lo mejor del deporte En Impacto Deportivo Impacto Deportivo Plataforma, Mickey Diez mil pesos en efectivo Se lo iba a mandar con Cristian Rojas a los oyentes Y dije, no, después se va para el malecón y se lo bebe Se van diez mil Regresó el concurso La llamada de los diez mil pesos Anota el teléfono porque casi casi arrancamos con el concurso Te lo digo arrancando Para que estés preparado ¿Y dónde fue que puse el concurso? Ah, véanlo aquí 809-541-1041 La llamada de los diez mil pesos en efectivo Saludamos con mucho cariño y mucho afecto a ese príncipe Cristian Rojas Cristian, ¿cómo te sientes, mi hermano? Saludos, saludos líder Todo bien, todo bien Gracias a Dios Cristian, diez mil son diez mil Pero vamos a decir que estos diez mil pesos Es aperturando una serie de concursos Que a partir de la próxima semana vamos a estar implementando Incluyendo concursos para regalos para las mujeres Quiero que las mujeres estén atentos Porque vamos a tener varios regalos importantes para las mujeres Usted sabe que principalmente por la pelota invernal Pues las mujeres están integradas a los deportes Saludamos a Franklin Núñez Hola Franklin, ¿cómo te sientes? Hola, saludos, felicidades Antes que todo, permítame felicitar al narrador campeón Y al narrador del año Por esa distinción Saludos a Tony, saludos a Jordan Saludos a Cristian Vamos a hablar ahora del premio Claro, pero quería hacer Llegamos un poquito porque estábamos celebrando todavía No, yo me imagino Saludamos también a Jordaniel Laureus Sabroso Hola Jordaniel, ¿cómo te sientes? Saludos El narrador campeón y seis Ya son seis premios en este año Seis este año y van treinta y tres Y todavía no termina Puede haber un séptimo Ay, no, no, no Cuidado No, y pudiera haber un octavo ¡Míder en premios! Porque los detalles los iremos dando al pasito Tenemos el teléfono activado Ya en cualquier momento arrancamos con el concurso Hoy vamos a regalar diez mil pesos A partir de la semana que viene vamos a comenzar a regalar jackets de los equipos T-shirts, gorras, bolas, bates, dinero de efectivo Boletas para, en VIP En palco para ir a ver los juegos de béisbol Llegó Daniel Araujo ¡Aplausos para Daniel Araujo! El hombre es puntual pero hoy lo agarró un tapón Entonces vamos a estar regalando muchísimas cosas Vamos a aprovechar para saludar de inmediato a Daniel Araujo Hola Daniel, bienvenido a Impacto Deportivo Saludos Rey, saludos también a Penny, a todo el equipo, a Mr. Mickey Y a todo el que sintoniza Impacto Deportivo Radio Me dicen que van a regalar algo No, diez mil para arrancar El primero de varios concursos Miren muchachos Ustedes saben que le he traído personalmente a Penny Baez Que va a estar en el programa en vivo a partir ya de la próxima semana Los martes, miércoles y jueves Ella va a venir en vivo a hacer el segmento curiosidades deportivas Pero además de eso la vamos a poner a leer algunas notas La idea es que ella se robe el show en el campo femenino Aquí en Impacto Deportivo Luego con el tiempo me la ponen en los debates También ella va a motorizar algunos concursos para mujeres Ella tiene la encomienda de traerme más mujeres a este programa Ese va a hacer un concurso que lo va a dirigir ella misma Ella misma va a recibir la llamada, va a decir los premios Y ella tiene la encomienda de traerme más mujeres a Impacto Deportivo Un aplauso Penny, primeramente envíale un saludo a los oyentes de tu programa Impacto Deportivo ¿Cómo te sientes? Muy feliz de estar con todos ustedes Una voz bonita Buenas tardes y buen provecho para toda la República Dominicana El ambiente aquí es muy bueno, muy sabroso Y humildemente vengo aquí a aprender de estos caballeros Que definitivamente tienen la voz de mando en la crónica deportiva Penny, más o menos cuántas mujeres tú crees que te siguen en redes sociales, más o menos Bueno, yo tengo, ¿cuántas mujeres? Tengo 177 mil 177 mil ¿Pero tú tienes una idea de cuánto? Porque el Instagram te dice cuántos son hombres y cuántas mujeres El 40% son mujeres O sea, ¿a ti te siguen más hombres? Ah, pues yo todo ¡Espérate! No, pero espérate, Penny No, no, no No, espérate Mira a Daniel como se iba a poner malo Oh, ah, pero yo voy a tener que atender este Instagram, Mickey Espérate Que el 60% de tu Instagram son hombres que te siguen Mickey, pero espérate, a mí me va a dar una vaina aquí en vivo Pero eso es así, eso es normal No, pero espérate, eso lo vamos a discutir ahorita en la cara No, ahora me voy a meter yo a ese Instagram y a ver cuáles son esos 60% de los hombres Entonces, ese 40% de 170 mil seguidores, ¿cuántas mujeres vienen siendo entonces? El 60% No, no, del 40% de tus seguidores, más o menos el estimado de mujeres, ¿cuántas serían? Como 60 mil mujeres Más o menos Bueno, pues tú tienes que traer a esas mujeres que pongan el programa al mediodía Aquí en Caliente 104.1 Claro que sí, venimos con sorpresas para todas las chicas No, porque yo no vengo en vivo esos días, estoy por Zoom, pero yo voy a estar oyendo el programa Para ver si es verdad que todas esas mujeres van a llamar al programa, Penny Claro que sí Muy bien, pues vamos a arrancar este asunto Bueno, primeramente, quiero darles las gracias a la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Hay mucha gente que me dice, Franklin, pero tú has ganado muchos premios No, no lo vean así Cada premio tiene un sentimiento diferente Cada premio tiene un sabor diferente Usted puede tener 20 hijos y cuando nazca el 21, usted se va a emocionar igual Cada premio tiene una emoción diferente Ahora, pero ¿por qué este premio ha sido tan importante para mí? Lo ha sido porque hay algunas personas que todavía se resisten a aceptar el cambio que estamos generando en la narración dominicana Todavía Sí, todavía hay gente que se resiste No, que cuando yo lo pongo en mute, que ese hombre me cae mal Y todavía se resisten Entonces, cuando al dominicano le dicen Ven acá, pero O yo estoy malo, o es Franklin el que está mal O es el país que está mal Porque los nominan a los premios deportivos latinos y ganan Los nominan a premios soberanos y ganan Los nominan al circo de locutores y ganan Los nominan a la asociación de terroristas y ganan Ah, pues entonces, ¿sobre nosotros que tenemos problemas? Porque lo primero es que yo no pago payola Y todos esos premios que yo he ganado es porque me lo han dado Y si ellos me lo han dado, es porque consideran que fui el mejor Entonces, por primera vez en la historia, yo he ganado todos los premios el mismo año Entonces, cuando a usted le están dando todos los premios, porque usted lo está haciendo bien De manera que, muchas gracias A la asociación de cronistas deportivos de Santo Domingo Me siento muy contento Y vamos a hacer un encuentro navideño Donde vamos a llevar todos los premios que yo he ganado este año Que son seis, lo vamos a poner en una mesita Porque esto hay que celebrar Claro Usted sabe que A veces Usted resbala y se cae Y sus enemigos comienzan a gozar Ay, qué bueno Salimos de Mirabal Ese azaroso Tanto que jodía Oye, así que dice Entonces, cuando uno está en buena, contento y está ganando Tiene que salsearlo Porque cuando viene a ver Yo me he encontrado con gente Que dice, mira tú Yo no te he soportado Pero ya tú me estás cayendo bien Porque esa es la idea Tú lograr que el que todavía se resiste Diga al final Oye, me hay que darsele este tigre Esa es la meta No se va a lograr con todo el mundo Pero por lo menos Que cada día haya gente que diga Bueno El tipo no me gusta como narra Pero el tipo Yo no puedo decir que no es bueno Porque es la realidad Tú puedes decir A mí no me gusta Franklin Pues no puedo decir que es malo No, no puedo decir eso Porque si lo dice La gente va a decir que tú eres un envidioso Y un mezquino Entonces a mí hay que dármelo en este país Como narrador Vámonos de inmediato con el concurso Porque yo lo que vine fue a presentarle a Penny A traérsela Y cuarto Y cuarto de una vez Entonces vamos para la calle Son diez mil Vamos a explicar Cuál es la temática del concurso Que me llame gente que tenga minutos Que no te diga Espérate que se me están acabando los minutos Que son diez mil pesos Vamos Vamos a ver el teléfono El teléfono es Sí, yo sé que está sonando Pero hay gente que no lo tiene Ocho cero nueve Cinco cuatro uno Diez cuarenta y uno Ocho cero nueve Diez cuarenta y uno Diez cincuenta y uno Me fui con la llamada de los diez mil pesos Buenas Vamos arriba Buenas Buenas Franklin, un abrazo para ti A todo el equipo Ángel Fernández No, don Ángel Fernández Ay, se fueron los diez mil pesos Ay, mi madre Se fueron los diez mil pesos Pero don Ángel Fernández Sabe más de pelota que nosotros Don Ángel, si usted quiere Yo le mando los diez mil pesos Y no le hago la pregunta No haga nada No, no No, es que yo estoy consciente No, no, espérese don Ángel Pero oígame don Ángel Espérese Es que usted sabe demasiado de pelota Déjame decirte una cosa No, no, que no llamo No, él va a participar Porque todo el que entre por ahí Participa Don Ángel Espérese don Ángel No, no, primero Déjame felicitar Ah, ok, ok Por tu Maldito premio Felicitarte porque Cada día el programa Tiene más Talento Ahí me alegro que ya Tu esposa vaya A presentar ese segmento Que va A impactar Entre todas las mujeres Del programa Eso hace que el programa Siga creciendo El personal que tú tienes ahí Son muchachos con talento de sobra Para que el programa Se mantenga con el rating Que tiene todos los días Y por último No es ser Como diría la gente Con vaporos Sino ser justo La crónica deportiva La juventud Los cronistas deportivos Jóvenes de este país Muchos Y ahí hay unos cuantos Que tienen que agradecer La espontaneidad de Franklin Mirabal De formarlo De orientarlo De apoyarlo De ayudarlo Y eso yo Lo valoro En grande Porque sé que tú eres Una persona Que te preocupa Porque los jóvenes Cronistas Echen hacia adelante De corazón Te felicito Gracias Don Ángel Vamos con el concurso Que ya usted llamó Y usted tiene que participar ¿Está preparado Don Ángel? Vamos a ver Don Ángel Oiga la temática ¿Cuál es? Con usted se puede hablar Porque usted no tiene problema De que se le están acabando Los minutos Oiga cuál es la dinámica Y para que todo el que esté Oyendo el programa Se la aprenda Veo el panel que está lleno Yo le voy a hacer a usted Diez preguntas de béisbol Cada pregunta Que usted me conteste Usted se gana mil pesos En las primeras dos preguntas Usted no puede retirarse Ahora a partir de la tercera Usted puede decir Ah no, no Ya yo llegué hasta aquí Dame mis tres mil pesos Ahora si usted quiere seguir A partir de ahí Cada pregunta Que usted me conteste Correctamente Va sumando mil Pero si usted falla en una Se le restan mil Hay otro concurso Que cuando usted falla Lo perdió todo No, no, no Si usted falla Se le quitan mil Si va ganando Se le va agregando mil Hasta llegar a diez mil ¿Estamos de acuerdo? Vele para allá Vamos arriba Arrancamos No cabe plataforma ahí Miki Espérate Con mi plataforma Que eso es lo que me motiva A mí Anótame el nombre Ahí por si gana Que eso es dinero Es de una vez Don Ángel Fernández Si Mencióneme un pelotero Un pelotero Que la haya sacado Por los cuatrocientos once Del estadio Quisqueya Ahí está Juan Francisco Juan Francisco Juan Francisco Pues yo Daniel Aplaude No, no, no Yo Daniel Aplaude Bueno Don Ángel Fernández Ya tiene mil pesos Ganados Que decime ahí Don Ángel Segunda pregunta Don Ángel Fernández Mencióneme Otro pelotero Que la haya sacado Por los cuatrocientos once Del estadio Quisqueya Raúl Mondesí Raúl Mondesí Bueno Parémonos ahí Bueno Yo no tengo a Raúl Mondesí Aquí en mi lista Sí, pero era apúntel Entonces La sacó por los cuatrocientos ¿Ustedes están seguros? Claro Claro que sí Señores Esto es cuarto Que estamos hablando Sí Ah, pero mira Yo no tenía Yo no tenía Raúl Mondesí Aquí Voy a confiar en ustedes No, no, no Espérate 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 Está bien Espérate 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 Pues déjame notarlo En la lista Que yo traje Bueno Don Ángel Tiene dos mil pesos Ganados Seguimos Seguimos Don Ángel Fernández Mencióneme Un tercer pelotero Que la haya sacado por los 411 del estadio Quisqueya Henry Rodríguez ¡Sí! ¡Ay Dios mío! Bueno, don Ángel Fernández basado en la dinámica del concurso usted tiene dos opciones escúcheme bien la primera retirarse con esos 3 mil pesos en efectivo en caso de que usted lo considere seguir entonces a partir de ahora cada pregunta contestada se le suma mil pero si se equivoca entonces pierde mil de lo que ya tenía, ¿qué usted decide? Lo que usted manda ¡No! ¡No! Lo que usted decida, ¿usted decide seguir o decide quedarse con los 3 mil pesos? ¡Ay Dios mío! ¡Vamos arriba! Don Ángel Fernández menciónenme otro pelotero que la haya sacado por los 411 del estadio Quisqueya ¡Don Ángel! ¡Sí! ¡Toy espera! ¡No! ¡No la busque! ¡No! ¡Tiene que ser de su memoria! ¡No! ¡Yo no estoy buscando! ¡No estoy buscando! ¡Ok! ¡Le voy a costar 5! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡¿Quién?! ¡Le voy a dar 5 segundos más! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Don Ángel! ¡Payó! ¡Perdió! ¡Bajó a 2 mil pesos! ¡Sí! ¡Le hago la pregunta de nuevo! ¿Usted sigue o se retira? ¡Dele! ¡Siga! ¡Siga! Seguimos ¡Don Ángel Fernández! ¡Le hago la siguiente pregunta! Pelotero famoso del Licei Un refuerzo famosísimo El primer gran refuerzo de todos los tiempos Que trajo el equipo de los Tigres del Licei ¿De quién estoy hablando? El primer gran refuerzo que trajo el Licei ¡Famosísimo! ¡Dele! ¡Dele Ángel! Alonso Perry ¡Alonso Perry! ¡Sí! ¡Don Ángel Fernández volvió a sus 3 mil pesos! ¡Le pregunto! ¡Ah! ¡Viérame suave! ¡No! 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 ¡Don Ángel! ¡Le pregunto! ¿Se va con sus 3 mil o seguimos pa'lante? ¡No! ¡Ya! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Don Ángel! ¡Se quedó ahí! ¡Se ganó 3 mil! ¡Abrauso! ¡Abrauso! ¡Ángel Fernández! ¡Gracias por participar! ¡Se ganó 3 mil pesos en Impacto Deportivo! ¡Súbalo, Vicky! ¡Óingame! ¡No! ¡Ya ponme mi musiquita! ¡Gracias! ¡Don Ángel Fernández por participar! ¡Esa es la dinámica! Fíjense que además de ustedes tener la oportunidad de ganar dinero Y de una serie de souvenirs deportivos Boletas para el play que vamos a regalar También usted aprende de béisbol